No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Odio a los malicones! ¡Odio a los malicones! ¡Qué feliz, qué rico! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Vamos a trabajar alition. Así que el atorno Más de la primera vez en la segunda que nos enfrentamos Y ya me caes del gorro Uno, dos Déjale Así de Vamos a tomar de serio Pero sin besos Porque ya no se pierda Más que la montacabellera Más que la montacabellera ¿Sí o no? Pero sin besos No mames, la neta Nunca pensé que fueras maricón